Investigando y haciendo mi video anterior, me encontré con esta página web y me quedé sorprendido al leer lo que podía llegar a ser ChatGPT con el pron de Actúa. Y minutos después de haber terminado el video, se me presentaron estas dudas. ¿Será posible sacarle provecho a la inteligencia artificial de ChatGPT jugando al póker? ¿Será posible decirle que actúe como un jugador de póker profesional y nos diga cuál es la mejor opción a tomar? Y por último, ¿y el motivo por el que estás viendo este video se podrá ganar dinero haciendo esto? Justamente esto es lo que vamos a estar probando en este video. Antes de comenzar, quiero advertirte que yo no soy un jugador de póker experimentado, ni mucho menos quiero promover este tipo de acciones. Por lo que en este video estaré usando dinero artificial y quiero que quede claro que solo lo estoy haciendo con fines informativos. El pron que estaremos usando lo hice yo en un par de horas con un poco de ensayo y error y guiándome un poco en esta página web. Que por cierto, el link lo estaré dejando en la descripción. La verdad que te lo recomiendo. Ok, el pron es el siguiente y en él básicamente le pido a ChatGPT qué acciones tomar en cada etapa del juego de póker. Como por ejemplo, en el preflop, en el flop, en el turn y en el river. Aconsejándonos así qué acción tomar dependiendo de las cartas que nosotros tengamos en nuestra mano y las cartas que se encuentren en la mesa. También le pido que en su respuesta no utilice más de 15 palabras y que para reiniciar todas las acciones de ChatGPT, simplemente le voy a escribir reinicio y listo, ChatGPT comenzará de nuevo todas las órdenes que tiene programadas. En el siguiente video te estaré mostrando un breve resumen de cuál fue el desempeño de ChatGPT con los consejos de póker. En la primera mano nos tocó 8 de corazones y K de trébol. Y ChatGPT actuando como un jugador de póker profesional nos pide que subamos la apuesta para aumentar el tamaño del bot. En el flop de la mesa nos reparten 9 de trébol, 3 de pica y K de pica o rey de pica. ChatGPT nos dice que haga una apuesta continua para presionar a tus oponentes y obtener información sobre sus manos. La siguiente mano a repartir es haz de corazones y ChatGPT nos dice que haz otra apuesta para seguir representando una mano fuerte y obtener más información de tus oponentes, por lo que yo aumento 100 monedas, pero el siguiente jugador sube la apuesta a 1300 monedas y yo le igualo. La última carta a repartir es 6 de diamantes. Y ChatGPT me aconseja que me retire, así que bueno, le hago caso y me retiro. Luego de 14 minutos de juego y haber perdido ya casi 6000 monedas, ChatGPT me dice lo siguiente. Con una mano de 3 reinas y un flop bajo de 5 de diamantes es poco probable que alguien tenga una mano mayor que la tuya, por lo que yo tomo la mala decisión de irme all in, ya que al final él me recomienda que si alguien sube o iguala la apuesta debería estar preparado para continuar jugando agresivamente. Como vimos, perdimos todo el dinero ficticio con el que habíamos comenzado. La verdad no es tan alentador, pero vimos que ChatGPT sí cumple con la función de decirnos qué hacer. El problema en este caso es que sus consejos nos llevan a perder todas las monedas ficticias con las que habíamos comenzado. Pero hay dos errores en este PROM que podemos modificar y ver si podemos mejorar estos resultados. Error número 1. Tardamos mucho en escribir las cartas y a veces nos nos daba el tiempo para que ChatGPT nos dé la respuesta. Y error número 2. No tenemos ninguna orden o acción para ChatGPT cuando otro jugador sube la apuesta. Así que vamos a modificar el PROM. Ok, hemos cambiado el PROM y ha quedado así. Es prácticamente el mismo, pero esta vez le pedimos que su respuesta no sea mayor a 10 palabras. También que al reinicio se haga escribiendo XXX. Y por último y más importante que los palos de las cartas los interprete por su inicial. Por ejemplo, en vez de escribirle 2 de trébol, le voy a escribir 2T. Dicho esto, vamos a intentarlo de nuevo. Buscamos una mesa con 8 jugadores para así tener un poco más de tiempo para escribirle a ChatGPT. Después de 5 minutos de juego y con color en mano, ChatGPT nos dice que hagamos una apuesta de tamaño medio y ganamos nuestra primera mano. Después de 20 minutos de juego, ganamos nuestra segunda mano con un par de reinas. En las que yo le indico a ChatGPT que otro jugador subió la apuesta con el PROM de U y ChatGPT en una respuesta de menos de 10 palabras me dice que debo igualar esa apuesta. Ya que mi mano es lo suficientemente fuerte para seguir jugando. Y como vemos, nos llevamos el bote con un total de 5800 monedas ficticias. Pero luego de 25 minutos de juego con este segundo PROM, ya hemos utilizado muchísimo a ChatGPT. Por lo que nos dice que le hemos hecho muchas solicitudes en una hora y que lo intentemos más tarde. Ok, como vimos, esta vez nos fue un poco mejor. Ahora hemos ganado dos manos y estamos arriba por casi mil monedas ficticias. Pero como tenemos el plan gratuito de ChatGPT, excedimos las peticiones que podemos hacer en una hora. En teoría, el PROM, si funciona, hace lo que le pedimos, que es prácticamente que actúe como un jugador de póker profesional y nos dé los mejores consejos según la mano que tengamos y las cartas que estén en la mesa. Como conclusión, podríamos responder a estas preguntas. ChatGPT, actuando como un jugador de póker profesional, nos da los mejores consejos. Pues la verdad, creo que no lo probamos lo suficiente. Y habría que dedicarle un par de horas o tal vez días a probar si realmente esto es rentable. ¿Recomiendo invertir dinero para hacer esto? No, no recomiendo para nada invertir dinero real en el póker y hacer esto. Pues lo más seguro es que terminemos perdiendo todo el dinero. ¿Se podría mejorar el PROM? Sí, por supuesto. Este que hice, lo hice solo en un par de horas. Si se le agregan muchas más cosas, podría mejorar su efectividad.